Con el auspicio de PTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad. Presentamos, Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. En Chile, septiembre es un mes especial, donde todos queremos disfrutar lo hermoso de poder encontrarnos. Compartir nuestras costumbres y rememorar todas nuestras tradiciones. Por eso, GAES, una marca amplifón, celebra este mes nueve con hasta un 90% de descuento en el segundo audífono. Para que estas fiestas patrias, todos podamos disfrutar lo hermoso de poder escuchar. GAES. 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 El Ministerio de Salud refuerza dónde se debería usar mascarilla a contar de este 1 de octubre. Interponen denuncia en Contraloría por extracción de agua sin título desde Río Aconcagua. Interponen denuncia en Contraloría por extracción de agua sin título desde Río Aconcagua. Interponen denuncia en Contraloría por extracción de agua sin título desde Río Aconcagua. Interponen la Plaza Chaurren y la Avenida Argentina. Comenzamos un proceso de pintura fachadas que va a permitirle cambiar el rostro al plan de nuestra ciudad. Desde Barrio Puerto hasta la Avenida Argentina, más de 5.700 metros lineales de fachada, van a recuperar urbanamente nuestra ciudad para el bienestar, para la calidad de vida, para los emprendedores y emprendedoras, para mejorar la percepción de seguridad de nuestra querida ciudad de Valparaíso. Con una actividad en la Plaza Ánival Pinto, un show musical y la presencia de diversas autoridades locales, se realizó el primer brochazo del proyecto, eligiéndose una farmacia del sector para comenzar la iniciativa. Lo que busca el proyecto Arcoíris es repotenciar estos espacios que cumplen un rol social, y todo el plan de Valparaíso creo que es un espacio público lindísimo, vibrante, multicolor, entonces lo que quiere hacer Arcoíris es poner esto en evidencia, poner esto en el ojo del mundo, y que todos puedan disfrutar de este proyecto, además también de poder transformar y modificar ciertas percepciones como orgullo, sentimiento de satisfacción, sentimiento de pertenencia, y algunas otras conductas positivas que el proyecto Arcoíris nos ha enseñado con la metodología a poder intervenir. La extensión del repintado será de más de 5.700 metros lineales, en donde se incluirán calles como Serrano, Prat, Esmeralda, Condel, Victoria y Pedromón. Para su ejecución, la empresa Tricolor acordó la donación de más de 2.200 galones de pintura. Valparaíso es una ciudad maravillosa siempre, lo es todavía hoy a pesar de que está con muchos rayados, pero creo que este proyecto va a permitir que encontremos la maravilla que es la ciudad, esto que nos hace ser hace 20 años patrimonio de la humanidad, y creo que aquí el llamado fundamental es que la pega la va a hacer la municipalidad con las pinturas, con nosotros, pero es una responsabilidad de toda la comunidad de cuidar, de limpiar, de invitar a que no rayen, invitar a que cuiden, invitar a que no ensucien. Queremos partir el año 2023 con toda la fuerza porque también entendemos que es una oportunidad económica para el turismo de Valparaíso, así que aquellos que nos visiten para fin de año van a ver un Valparaíso distinto, un Valparaíso como el que en definitiva soñamos todas y todos. El proyecto presenta dos fases, la primera se concretará durante el segundo semestre de este año y finalizará con la segunda en el primer semestre del 2023. Las fachadas contarán con diversos colores y murales artísticos, los cuales serán pintados por ex estudiantes de la carrera técnica superior de restauración de bienes patrimoniales del DUOC UC. El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Cristian García, explicó el por qué la actual situación de la pandemia permite el avance a la fase de apertura este sábado 1 de octubre. Además, reforzó lo relacionado con la liberación de uso de mascarilla y al respecto a la autoridad, indicó. Lo más importante, como ya sabemos, es el avance a un escenario de apertura que será vigente a partir de este sábado 1 de octubre. Hoy estamos más protegidos, viviendo una situación epidemiológica más favorable, con bajo impacto del COVID en las unidades críticas a lo largo del país y una tendencia de más de cinco semanas a la baja de la tasa de contagios. Más importante aún, hoy podemos avanzar gracias a la gran responsabilidad de todas las personas que se han cuidado, que se han vacunado y han respetado la normativa sanitaria. En este escenario, podemos implementar las nuevas medidas del plan Seguimos Cuidándonos. El uso de la mascarilla, el cual desde octubre será obligatorio solo en los centros de salud. En ningún caso, con esto estamos diciendo que las mascarillas se eliminan. Nosotros recordamos y les pedimos y recomendamos encarecidamente que se utilicen las mascarillas en todos los lugares donde hay aglomeración de personas así como en el transporte colectivo público y privado. También hacemos el llamado a usar las mascarillas en caso de tener síntomas respiratorios como tos, estornudos, malestar general y en lugares donde hayan personas de poblaciones más propensas a enfermar gravemente como personas mayores o aquellas con enfermedades crónicas. A propósito de pandemia, veamos el comportamiento que ha tenido esta en las últimas horas en lo regional. El número de nuevos contagios, 441. Los acumulados a la fecha, como dato, 429.119. Casos activos, 1.419. No hay víctimas fatales que lamentar. Los acumulados a la fecha, eso sí, ya van en la región de Valparaíso en 6.090. En el país, 3.898 son los casos nuevos de contagios. Los acumulados, 4.616.000. Eso, 4.616.294. Los casos activos, 14.316. 5 personas han perdido la vida a raíz del SARS-CoV-2. Es lo que indica el último informe del MinSAL. Para tenerlo en consideración también, acumulados a la fecha, personas que han fallecido en el país, 61.092. Proceso de vacunación. En este jueves, 29 de septiembre, se realizará la inoculación para personas de tres o más años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el 8 de mayo. Además, corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 5 de junio. Funcionarios, áreas de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta también el 5 de junio. Personas de tres o más años vacunadas con segunda dosis o dosis única hasta igual fecha, el 5 de junio. Dosis de refuerzo, niñas, niños y adolescentes con esquema completo hasta el 5 de junio. Primera dosis para personas de tres y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac o AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Y mujeres embarazadas en cualquier etapa de gravidez. Interpusieron denuncia ante la Contraloría General de la República para que se investigue la extracción de aguas sin título correspondiente a la primera sección del río Aconcagua por parte de Empresa Minera. Con el objetivo de obtener un pronunciamiento si el actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente se ajusta derecho frente a la extracción de aguas sin título desde la primera sección del río Aconcagua. Por parte de la empresa Anglo American, el diputado PS Nelson Venegas, junto a dirigentes de la Junta de Vigilancia del Lugar, interpusieron una denuncia este miércoles en la Contraloría General de la República. Aquí durante mucho tiempo todos hablan del agua, todos sacan votos políticos, se ganan elecciones respecto al tema del agua, pero soluciones no hay ninguna. Y aquí básicamente nosotros lo que estamos peleando es el hecho de que se está sacando agua desde la cuenca del Valle de la Concagua, que ya trae muy poca agua, para satisfacer las necesidades de grandes mineras de otras cuencas. La única empresa, el único titular de derechos de la cuenca que no se sometió a turno y que no colaboró para el llenado de los aromos y así salvar el próximo verano. A raíz de esta situación que nosotros venimos denunciando hace tiempo, que no se someten a turno y no reconocen la autoridad de la Junta de Vigilancia y la DGA lo fiscalizó, pero lleva casi un año sin redactar el informe de la fiscalización. En la oportunidad, además se planteó la preocupación por la falta de proyectos por parte del Ministerio de Obras Públicas para el sector considerando la grave sequía que ha afectado a los agricultores y familias del Valle de la Concagua. Fue entregado hace unos meses atrás al Ministro de Obras Públicas en Reino de Santiago un petitorio ya del plan de obras de la Concagua. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta. Entonces, si ustedes miran este plan que salió de concesiones, de Saladora para Coquimbo, de Saladora para Rancagua y para Concagua o para Valparaíso, ninguna. Y esta es la cuenca de la Concagua, es la cuenca más crítica o más compleja a nivel país. Por lo tanto, es la que debiera primero entenderse donde deben estar enfocados los primeros recursos y aún así no se hacen. Ya durante esta semana, el diputado socialista Nelson Venegas, a través de un oficio dirigido al Ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, solicitó la fiscalización urgente a la minera angloamericana, en varios puntos relacionados con supuestos aprovechamientos indebidos en el uso de recursos hídricos del río a Concagua. Vamos a la entrevista, le parece, Nelson Venegas, diputado, presidente del Partido Socialista en lo regional. Queremos saludar al diputado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lo vemos ajetreado, al menos, diputado. ¿Ha sido así? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, saludarte a ti y, por supuesto, a toda la gente que está viendo y escuchando este programa. Y la verdad es que sí, puede ser que esté ajetreado porque ha sido un día de mucha noticia. El día de hoy, como todos ustedes saben, hemos presentado un requerimiento ante la Contraloría por una situación que se viene arrastrando hace mucho tiempo ya. Perdón, venimos de una nota, precisamente, diputado, que nos sirve de antesala a entrar en, tal vez, en algunos detalles. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la empresa Anglo American en la primera sección del río a Concagua? Mire, básicamente, lo que yo quiero señalar, Carlos, es que aquí todos y todas durante mucho tiempo hemos hablado del tema del agua, de la sequía, de que no es sequía, sino que es saqueo. Pero al final no se hace nada. Y yo creo que ha llegado el momento ya de tomar decisiones mucho más concretas y mucho más radicales respecto de la fiscalización como corresponde de un recurso del cual depende la vida humana. Aquí no estamos hablando de una necesidad suntuaria o de cualquier otra cosa. Estamos hablando del agua. Y entonces lo que pasa, por ejemplo, es que aquí se está sacando agua que está destinada, que se saca desde la cuenca del valle de la Concagua para enviarla a la cuenca de Santiago, de la región metropolitana, con una finalidad de cuestiones vinculadas a la minería. ¿Y a través de qué? A través de ciertos subterfugios. ¿Cuál es el subterfugio? Para hacerla súper simple, aproximadamente por allá por el año 2004 se contaminó con productos materiales, con productos que tienen que ver con la minería, aguas que nacen desde allá, desde la cordillera. Entonces se llegó a una solución en virtud de la cual que esa agua contaminada con material minero pudiera ser trasladada a la región metropolitana porque en definitiva pudiera ser utilizada en actividades mineras e industriales, ya que esta no iba a poder ser utilizada en el consumo del agua, de agua potable propiamente tal. Y eso ocurrió en el año 2004 y se suponía que eso tenía que ver con una actuación de carácter accidental, de una cuestión de un momento determinado porque evidentemente esa agua no podía ser utilizada para el agua, para la bebida. Pero estamos en el año 2022 y aún se continúa realizando esto. Entonces el problema más grave es que uno ha solicitado, yo por ejemplo mi calidad de diputado he solicitado en reiterada oportunidad oficio al Ministerio de Obras Públicas y particularmente también a la Superintendencia de Medio Ambiente y no hemos obtenido ni siquiera respuesta. Lo mismo ha hecho la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua y ni siquiera se nos responde. Ya, ahora ambos, tanto la Junta, ¿no es cierto?, como en este caso usted, se pusieron de acuerdo y lo que interpusieron fue una denuncia ante la Contraloría. ¿Esta acción, qué es lo que pretende? ¿Esta acción lo que tiene por objeto es que de una vez por todas se le exija a la Superintendencia de Medio Ambiente una fiscalización como corresponde respecto al tema del agua, de que no se siga sacando de manera irregular el agua, que no solo ocurre con Angloamérica allá en la cordillera, sino que también, por ejemplo, en la provincia de San Felipe, hace un tiempo atrás, también hicimos una denuncia donde a través de camiones se está sacando el agua para llevarlo también a actividades industriales. ¿Entendemos que la Superintendencia no ha fiscalizado entonces? En definitiva de eso se trata y el requerimiento tiene que ver precisamente con la falta de fiscalización, con la falta de la ejecución de servicio por parte de una entidad cuya obligación principal es precisamente la fiscalización respecto del agua. Entonces, el tema es que ni siquiera se ha contestado, estimado Carlos, ni siquiera se nos responde. Entonces existe una desidia, una abulea, un desinterés absoluto y aquí no estamos hablando de cualquier cosa, ¿sabes por qué? Porque primero, el agua tiene que ver con el consumo, con el agua potable, tiene que ver con el saneamiento y como si eso fuera poco, para que la gente también se entere, allá en el Valle de la Concagua, en las provincias de los Andes y San Felipe, el nivel de cosechas que se está produciendo hoy día ha disminuido hasta llegar aproximadamente al 60% de lo que se producía antes. ¿Y eso qué significa? Que se cosecha mucho menos y aparte eso de menor calidad. Y eso significa menos empleo, menos trabajo, en un contexto de crisis internacional, de una crisis económica de magnitudes tremendas. Entonces, ha sido mucho rato en que todos los requerimientos, todas las solicitudes que se han realizado para proteger el agua para el consumo primero y luego para la agricultura han sido totalmente desoídos. Y el Estado tiene que hacerse cargo respecto a eso y cuando el Estado o las organizaciones o los organismos del Estado no están cumpliendo con su obligación, corresponde precisamente que nosotros vamos a la Contraloría y le hagamos esta exigencia. Ahora, ¿es posible reemplazar esa agua dulce de mar para los procesos? Pero por supuesto, y ese es el problema más grave y el más complejo, estimado Carlos, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando de, no estamos hablando de unos pirquineros, de unos mineros pirquineros. Estamos hablando de Angloamérica. Y entonces cuando, por ejemplo, en otros países se utiliza y se puede sacar agua que puede ser, por ejemplo, no solo del agua de mar, sino que podría, por ejemplo, realizarse el tema, por ejemplo, a través de aguas grises. El agua gris, para que la gente lo sepa, el agua, por ejemplo, de los alcantarillados, que ellos las trataran, que corriera por su costo el tratamiento. Y sabemos que a lo mejor no vamos a tomar esa agua, pero que esa agua pudiera ser utilizada para las actividades mineras, para las actividades industriales, ¿sabe la cantidad de agua que dejaríamos a disposición y libre para que la gente pudiera utilizarlo en actividades agrícolas y sobre todo para el consumo humano? Pero no quieren invertir. Entonces, aquí la cuestión es súper simple. Aquí, lamentablemente, hay un grupo de privilegiados, de empresas que muchas veces son incluso transnacionales, que primero no quieren pagar royalty, que hacen un lobby extraordinario para pagar royalty, y como si fuera poco, en el momento de invertir para que las soluciones que tienen que ver con el tema hídrico no correspondan y no tengan que ser sacadas del río, del agua que nosotros bebemos, podrían realizar inversiones, por ejemplo, para hacer reutilización de agua y todo ese tipo de cosas. Estamos defendiéndolo justo, Carlos. Es complejo porque no creas que a mí, por ejemplo, de repente cuando yo hago estas denuncias contra empresas que son tan poderosas, porque son empresas poderosas, claro, uno se pone medio temeroso, ¿por qué no decirlo? Porque es pelear con empresas gigantes, pero constituye un deber ético y moral defender los intereses de la gente. Al cerrar, esa es una de las tareas, si no la más importante que les compete a usted, diputado, fiscalizar. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carlos, y un saludo cariñoso a todas y a todos. La entrevista. Agradecemos a Nelson Beregas, diputado del Partido Socialista, por el Distrito 6, el habernos acompañado en esta edición de noticias. Ya hay más informaciones, claro. Se promulgó ley Nivaldo Villegas, que tipifica por primera vez en nuestra normativa la mutilación de un cadáver. Fue en agosto de 2018 cuando nuestra región y el país se conmocionó al conocer uno de los hechos de sangre más crudos de los últimos años, ya que el profesor de Villa Alemana Nivaldo Villegas fue asesinado y su cuerpo desmembrado por quien era su expareja, Joana Hernández, y la pareja de entonces de la mujer, Francisco Silva, quienes fueron condenados por los delitos de parricidio y homicidio calificado. Pasaron más de cuatro años y se cumplió uno de los anhelos de la familia del profesor, contar con una ley que tipificara la mutilación de un cadáver, que fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el gobierno. Se logró algo que es, y pienso que es para nosotros importantísimo, que es la unión de todos. En que nadie pensó en que mi hermano fuera de izquierda, de derecha, la atención sexual que tuviera, nadie pensó eso. Todos generaron una ley en cuanto a la humanidad. Y eso es todo, eso es lo que todos los compatriotas queremos. Tenemos leyes, controles, y todos como corresponden, pensando en el bien del país. Esta ley no va a afectar en nada a los asesinos de mi hermano. Pero sí, si llega a pasar algo tan terrible como esto, un compañero, compatriota, van a haber las sanciones que va a corresponder. Esta ley incorpora una nueva sanción que dispone la pena de reclusión menor en su grado medio, es decir, 541 días a 3 años, para quien, en menosprecio de la memoria de quien hubiere muerto, exume total o parcialmente sus restos humanos. Lo que busca es sancionar, tipificar un delito que no existía antes, para quienes tengan alguna intervención con cuerpos de personas, con sepulturas, para que podamos tener un, tipificar un delito y sancionar de manera muy importante a las personas que cometan este tipo de agravios respecto de la memoria y los restos de cualquier persona que haya fallecido, haya sido asesinada, como lo que ocurrió en este caso. Ha cogido toda la sensibilidad, el dolor, la delicadeza de los tiempos que hoy día corren, que sin duda tienen otro origen a cuando esto se gestó. Es inconcebible pensar que un delito tan tremendo, que no tenía una protección, no había un bien jurídico, digamos, porque después de que una persona muere, su cuerpo sin vida, no tenía una protección, no había un bien jurídico exactamente, pero hoy día nosotros estamos apelando a la memoria, a la honra, a la dignidad. Vale recordar que Joana Hernández está detenida desde 2018 al ser condenada a 40 años de presidio por el delito de parricidio en contra del docente y su cómplice, Francisco Silva, fue condenado a 20 años de presidio efectivo. Cerca de 3.000 participantes esperan sean parte de la tercera versión de la corrida familiar Fluor LED que se realizará este sábado 1 de octubre en la comuna de Limache. Con gran entusiasmo de quienes participarán, se han realizado las inscripciones para la tercera versión de la corrida familiar Fluor LED de Limache, que se realizará este sábado 1 de octubre, siendo la primera actividad deportiva en la región que se desarrollará en la nueva fase de avance del plan Paso a Paso. Queremos un ánimo y una disposición de querer pasarlo bien, súper necesario después de casi dos años y medio de pandemia, que han sido complejos, que han sido difíciles, pero que hoy día vemos con mucho más optimismo. Y esta actividad representa eso. Promueve el deporte en toda la familia de Limache, y no solamente quedarnos ahí, sino que en la región. Esta actividad va a recibir a toda la región de Valparaíso, y me permito decir que de otras regiones también hemos tenido visitantes de Santiago, de Serena, y de verdad que esta actividad va a permitir poder disfrutar del deporte de una manera distinta, familiar, amigable. Una actividad deportiva de carácter gratuita organizada por el municipio, que se transformará en un espacio de práctica de la actividad física en familia. Es espectacular porque siempre es bueno tener una motivación así para participar, sobre todo en cosas tan activas como la vida activa en realidad, la vida saludable. He tenido entretenidísimo actividad para la familia, para poder volver a compartir y volvernos a reunir, porque estábamos muy desunidos en ese sentido. Y para que los niños vuelvan a participar en cosas, en actividades físicas que les hacen falta. Yo primera vez que vengo a este evento, pero ahora mis niñas como ya están más grandecitas quisieran venir a participar. La tercera versión de la corrida familiar Fluorlet de Limache se iniciará este sábado 1 de octubre a las 19 horas y se realizará en el motódromo del Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia en un circuito de 4 kilómetros. Comenzamos ya a cerrar nuestra edición de hoy, agradecer la sintonía, invitarle para que está desplegado en pantalla la manera en cómo podemos volver a encontrarnos y son en el portal en el sitio web del canal www.quintaedición.cl en el fanpage y además en YouTube pero también por supuesto en Twitter como en Instagram eso. Y nada, antes de retirarnos recordarles que viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y así también los indicadores económicos. muchas gracias. Muchas gracias. Con el auspicio de BTR llevamos internet y entretención a cada rincón del país IST tu mutualidad hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro En Chile septiembre es un mes especial donde todos queremos disfrutar lo hermoso de poder encontrarnos compartir nuestras costumbres y rememorar todas nuestras tradiciones por eso Gáez una marca Amplifón celebra este mes 9 con hasta un 90% de descuento en el segundo audífono para que estas fiestas patrias todos podamos disfrutar lo hermoso de poder escuchar Gáez 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 Gáez